¡Suscríbete! Aquí viene el picheo, Santana sacó, Batazo largo para el left, la bola atrás, atrás la pelota. Batazo profundo por el left field, allá va el left field de la bola atrás. Alucinantes en el séptico. Matea largo por el left field, se queda mirando. Sergio Alcántara le está conectando Batazo enorme, profundo por todo el jardín de la derecha. Ahora la enderezó y está sacando Batazo de Fly profundo por el jardín derecho. De León está conectando Batazo profundo por el jardín de la izquierda, la bola se va, levanto, se va. La goma y el tubo de los dominicanos, saca Batazo de Fly profundo. Conecta Batazo profundo por el jardín de la derecha, la bola se va, levanto, se va, levanto. Batazo de Fly profundo al bosque derecho, hacia atrás el jardinero, llega a la zona de seguridad, no sé para qué. La bola y corbita.